Bueno, son las 9 y 8 minutos de la noche, vamos a hablar de la labor de la Fundación Caritas Xavicar que centra su objetivo en la inserción laboral de las personas que tienen más dificultades. El año pasado atendieron a casi 1.500 personas, vamos a hablar de ello y lo vamos a hacer con Isabel Ribote, ella es la directora gerente de la Fundación Caritas Xavicar, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches María. Bueno, hablamos de empleo y de inserción de estas personas, 1.500 personas atendidas en 2023, ¿cuál es el balance que se hace un poco comparado con otros años? El balance en realidad este año, bueno, vamos ampliando lo que son las atenciones, también es verdad que ampliamos los programas, pero bueno, la mayoría, el grueso está en la agencia de colocación, las atenciones son más, aunque las inserciones son menos, que también nos dan muchos datos en la realidad laboral y en la realidad del paro, digamos, que existe ahora mismo, que prácticamente es inexistente en el sentido de que estamos ya en datos ya bastante positivos, pero no para las personas, pues bueno, vulnerables con las que trabajamos en la Fundación. Hablarnos de ellas, ¿cuál es el perfil de estas personas que entran dentro de la Fundación y de estas guías de empleo y de formación? ¿Quiénes acuden? En realidad, bueno, nosotros somos la parte, digamos, de empleo y formación de Caritas, o sea, de lo que es Caritas Precesano de la Rioja. Entonces, los itinerarios pueden empezar cuando una persona se dirige a una parroquia, pues a solicitar, pues a lo mejor ayuda, pues para pagar el piso, o necesitan comida, o lo que sea. Entonces, de alguna manera ahí empiezan un itinerario, esas personas que lo que buscan es empleo, que evidentemente es lo que decimos también en el eslogan, que el empleo es la mejor manera, evidentemente, de que una persona salga de una situación vulnerable. Entonces, pasan a los centros de inserción o a la agencia de colocación donde trabajamos nosotros y establecemos itinerarios concretos con cada persona y adaptados. O sea, de alguna manera es observar la necesidad que tiene esa persona, si tiene necesidad de formación, si tiene necesidad, a lo mejor, psicológica o de un apoyo de alguna manera, o bueno, de un trabajador social, una trabajadora social. El ver un poquito esas necesidades e intentar adaptarnos a ellas y luego, sobre todo, mucho diálogo con las empresas. Son las que tienen que confiar también en nosotros para poder, de alguna manera, gestionar ofertas y, sobre todo, también confiar en que las personas que les vamos a enviar son personas totalmente cualificadas para poder trabajar también. Tenéis ahora mismo en torno a unas 500 empresas que están dentro de ese marco con las que trabajáis. Incluso, comparado con años anteriores, han crecido. ¿Qué compromisos adquieren las empresas y de qué tipo de empresas estamos hablando? Pues estamos hablando absolutamente de todo tipo de empresas realmente, porque ya son 12 años los que está la agencia de colocación abierta al público. Entonces, claro, son muchos años de trabajo, de conversación con ellos y tal. Entonces, las situaciones que nos van conociendo, van probando nuestros recursos, los servicios de empleo son totalmente gratuitos, están cubiertos por el programa Incorpora de Caixa, de Fundación Caixa. Entonces, de alguna forma, ese servicio, al ser gratuito, ha costado que nos conocieran y nos probaban, pero una vez que ven que cuando se gestiona una oferta, la hacemos con mimo, damos respuesta rápida y si vemos que no vamos a dar una posible respuesta positiva, lo avisamos a la empresa. Entendemos también y nos alineamos con la empresa. Sabemos que la empresa son los que, de alguna forma, dan vida a la comunidad. Entonces, hay que tratar también al usuario o la usuaria como la empresa que nos da esa posibilidad de opción, para que esa persona pueda salir de su situación de vulnerabilidad. Esta mañana habéis hablado de que se buscan ofertas, sobre todo en limpieza y en hostelería, ¿no? Sí, porque digamos que también estamos últimamente haciendo algún tipo de convenio también, pues eso, con empresas. Por medio de la Asociación de Hosteleros y la Asociación de Hosteleros Riojanos y de la FER, el año pasado firmamos un convenio también, pues eso, para dar respuesta a la necesidad de, pues en un programa que se llama Restauración, que hemos bautizado así, pues buscar una necesidad que es imperante para lo que son los hoteles, restauración de La Rioja y entonces intentar formar un perfil que ahora mismo a lo mejor no tiene cualidades o no conoce lo que es la rama y sobre todo también intentar trabajar con empresas que sean, no sé, de alguna manera que estén sensibilizadas, que trabajen bien con la persona que va allí. Entonces hemos realizado unas formaciones definidas a lo que es un empleo y unas prácticas en la empresa que son a lo mejor de una semana muy rápidas, pero nos formamos en tema de manipulación de alimentos. Trabajan, pues por ejemplo, con marcas, saben tirar a lo mejor una caña, poner un buen cortado, cosas así que oye, que no son tan sencillas si no las aprendes, tal cual, y luego esas personas van a distintas empresas del sector y trabajan tres semanas en cada lugar. Se hace una especie de formación dual, de alguna manera, que permite que la persona trabaje directamente en ese empleo donde puede trabajar y que el propio empresario y el equipo pueda conocer a la persona y vea su actitud. Entonces, bueno, nos está generando alianzas bastante bonitas, la verdad, bastante bonitas. También en cuanto al sector de limpieza, tenéis convenios a lo mejor con otras instituciones, con otros ayuntamientos, ¿no? Sobre todo en la limpieza vial, ¿no? Exactamente. En el caso de la limpieza vial, sobre todo empezamos a trabajar por medio de FCC, que está muy mal decirlo, pero es que es verdad que es una empresa que siempre ha apostado por nosotros. O sea, entonces hemos visto que había una necesidad que además ha sido muy bonito porque los propios ayuntamientos estaban demandando personas, sobre todo si pudiera ser personas de allí, de los propios municipios. Es interesante porque también es bonito que una persona pues vea que la gente está trabajando, la gente del pueblo está trabajando pues allí directamente y en consonancia con lo que es la ciudadanía. Entonces, ha sido como muy triangular porque FCC, nosotros formábamos a las personas, hacían las prácticas allí y luego había una inserción. El ayuntamiento estaba encantado porque son contratas, que en este caso es FCC porque ganó esa contrata, pero de alguna manera era como un tema muy circular. O sea, el talento parte de la localidad y vuelve a la localidad. Entonces también se potencia esa cuestión que es muy bonita e incluso sirve también para que los ciudadanos y ciudadanas pues limpiemos, no seamos tan sucios. A lo mejor los residuos estén bien colocados porque no es lo mismo encontrarte un desconocido que una persona que es tu vecino. Eso también ayuda bastante. Así es. Bueno, y también donde se demanda mucho empleo y además es el futuro, es el sector de las residencias de mayores, ¿no? Exactamente. Ahí también estáis trabajando. Sí, ahí es constante las necesidades porque sí que hay mucho movimiento. Son empleos quizá también bastante duros, con necesidad de vocación. Entonces sí que es verdad que muchas personas que se forman y luego una vez que lo prueban pues ven que a lo mejor no es lo suyo. Entonces eso obliga a mucha rotación y ahí estamos también, un poco para dar el soporte. Cada día cuesta más trabajo encontrar este tipo de perfiles, pero es que ahora mismo está costando encontrar todo tipo de perfiles. Estoy creo que estamos en una situación de paro estructural, volviendo a lo mejor a datos de hace muchos años también. Y claro, ahora mismo es necesario adaptarnos a cada persona, acompañarla, estudiar las posibilidades y sobre todo potenciarla y continuar con ella. No que consiga un empleo y ya está, sino estar abiertos a que esa persona pueda volver, pueda continuar también de alguna manera retornando y buscando empresas normalizadas donde pueda continuar adelante. ¿Cuáles son los mayores reparos que os encontráis en las empresas a la hora de acoger a estas personas? Pues es que en realidad yo creo que no hay reparos. O sea, en realidad yo creo que si han visto que ha habido experiencias anteriores, han sido buenas, han visto que también nosotros, bueno pues estamos, no los abandonamos de alguna manera. Pues siempre yo creo que hay buen rollo, porque es que además ellos ven que, además lo comentan muchas veces, muchas veces a lo mejor hablando de con empresarios o empresarias nos comentan que lo que quieren es este tipo de potenciación porque el propio equipo de trabajo se nutre de, no sé, de una cordialidad, de también atender a esa persona que llega nueva y que consideran que también de alguna manera hay que acompañarla mejor, hay que respaldarla más. Entonces, eso une mucho a los equipos de trabajo. Entonces, a lo mejor cuando hablamos con empresas a pedir testimonios, pues para prensa y todo lo demás, nos dicen no, no quiero que hable el gerente, quiero que hable el compañero que ha estado trabajando con esta persona o la persona, o el limpiador o limpiadora de los pisos. O sea, cuestiones que también de alguna manera ven que nutren a lo que es la plantilla. Entonces, eso es, una vez que lo consigues, repites. Es una cuestión que es de sentido común también. Bueno, para hacernos una idea, en Fundación Caritas Chavicar, podríamos decir que primero se prepara la persona en esa inserción social, ¿no? Y después ya se pasa a lo que es el programa de formación y de búsqueda de empleo, ¿no? Ese es. Buen resultado, por lo que veo comparado con los otros años, más o menos similar o incluso mayor, ¿no? Y luego tenemos el área de medio ambiente, que yo creo que hay parte que gente conoce, ¿no? De a pie, que conocemos más esos contenedores, ¿no? De recogida de ropa, pero también hacéis muchas cosas más, ¿no? Vamos por partes, si te parece, para que nos entiendan en casa. ¿Cómo funcionan los contenedores de ropa usada y qué es lo que habéis conseguido? Porque hemos visto antes las cifras. ¿Son cuántas? 1116 toneladas de residuos en toda la Rioja y el 70% son de textiles, ¿no? Exactamente. Llevamos, bueno, es que en realidad la fundación son 36 años ya los que cumplimos este. O sea, empezó en 1988, son muchos años. Entonces, digamos que también la sociedad está concienciada. Y bueno, entonces lo que son los contenedores, el residuo textil, que a partir de 2025 va a ser residuo textil, pues eso además tenemos que evolucionar y fomentar la trazabilidad de todo esto. Por lo tanto, dentro de unos años ya no solamente va a ser una donación, que la gente muchas veces entiende que es una donación. Pues sí es una donación, pero dentro de poco estamos evolucionando para ser como lo que somos gestores de residuos. Y el textil va a ser un residuo como tal. Entonces, digamos que desde esos contenedores naranjas que están por toda la Rioja y 140 contenedores, seguramente en pocos años vayan a multiplicarse. Bueno, ya se han multiplicado en los últimos años, ¿no? Ahora es fácil encontrarlos. Antes era más contados, ¿no? Era más difícil encontrarlos. Exactamente. Entonces, la situación es que toda esa ropa, ese residuo textil que se recibe allí, luego se trata, se tría, como se comenta. Entonces, cada día estamos, pues eso, o bien llevándolos a las tiendas con corazón que tenemos en Logroño y en Calahorra, que esperamos abrir nuevas tiendas también, además pensando en la reutilización y en los jóvenes que están súper implicados. O sea, hay que darle respuesta a esos jóvenes que están por la labor de que el medioambiente que les hemos dejado, oye, que la cosita vaya un poquito mejor. Entonces, también ese triaje de alguna manera que realizamos para las tiendas o para también lo que son personas que necesitan ropa, que también desde las propias parroquias se dan vales, se trabaja con vales, servicios sociales también. Entonces, todo ese triaje. Y luego, posteriormente también queremos continuar con ese ADN de manera que recuperar máxima, o sea, todo lo que se pueda de ese residuo textil, que luego pueda ir, pues yo que sé, para lo que son los cochones o para incluso carreteras. O sea, nuevos tejidos que se realizan a partir de todo eso. ¿Para carreteras? Sí, sí, para carreteras. Pero lo que es revestimiento de carreteras se están haciendo hasta muebles ahora mismo. Hay mucho avance con toda esa cuestión. Y es que estamos hablando del planeta. Entonces, de repente, en las universidades, en todo el mundo, en eso yo creo que estamos casi todos de acuerdo, en que esto hay que movilizarlo. Entonces, es una revolución también de alguna manera de economía solidaria y sostenible. Entonces, se llegan a hacer también cosas inimaginables. O sea, la verdad es que es alucinante ver a lo mejor en universidades, por ejemplo, que están probando ahora mismo esa reutilización y hacen cosas fascinantes. O sea, yo he visto muebles hechos de ropa, de lencería, de hoteles, por ejemplo, pero cosas muy bonitas y que yo creo que estamos en pañales todavía. Entonces, ahí nosotros empezamos... Nos queda mucho por descubrir. Nos queda mucho por descubrir, exactamente. Bueno, el área de medio ambiente de la Fundación es principalmente donde os financiáis. Exactamente. Es el área más importante, ¿no? Porque lo otro también, los cursos de formación vienen también por subvenciones, ¿no? De las distintas administraciones, como son los cursos de formación en otras áreas o en otras empresas. Aquí, ¿cuál es la otra parte del área del reciclaje que hacéis? Del reciclaje, o sea, aparte de la ropa, que es el 70%, como decías, podemos hacer absolutamente todo. Somos gestores de residuo no peligroso. O sea, puede ser papel, cartón, plástico, raes, que le llaman también, chatarra, madera, o sea, gestionamos todo eso. Pero sí que estamos muy especializados, por ejemplo, en la destrucción de documentación. O sea, de material, bueno, pues con el tema de la LOPD, de la Ley de Protección de Datos, ahora hay una exigencia también a empresas, bueno, que esos datos sean tratados como se debe. Entonces, nosotros certificamos esa destrucción, tanto de papel, de material, como puede ser un ordenador, un disco duro. Entonces, en eso estamos especializados. Entonces, sí que animamos muchas veces a las empresas que quieren colaborar con nosotros, y a lo mejor no, por medio de un donativo, lo que queremos es ofrecer servicios que sean útiles a la sociedad. Entonces, en ese aspecto, animamos mucho a las empresas y a los particulares a que puedan solicitar nuestros recursos. Estamos, además, a precios de mercado, ese sería uno de los componentes buenos. También recogemos cartón, papel para supermercados, para empresas, o sea, digamos que hacemos todo tipo de gestión de residuo no peligroso, tal cual. ¿Cuántas personas estáis trabajando en todo esto? Pues en la parte medioambiental solamente hay 22 personas, o sea, ahí contamos también las dos tiendas. Pero, como te comentaba antes, esto es una evolución, tenemos que ir a evolucionar, entonces, en breve, seguramente haya cambios, porque nos tenemos que adaptar al tema de las licitaciones, que estarán en 2025, entonces, ahí va a haber una serie de cambios, e igual tenemos que crecer como entidad para poder ofrecer estos servicios, pero ya a una mayor escala, si tenemos la suerte de continuar y de seguir siendo los referentes de la recogida, por ejemplo, de textil. Y el ciudadano a pie, ¿cómo puede colaborar? ¿Con Cáritas normalmente cómo lo hace o de qué otra forma se podría hacer? Con nosotros, pues mira, por ejemplo, a través del voluntariado, muchas veces somos igual los grandes desconocidos, porque quizá Cáritas y Proyecto Hombre, que son nuestros hermanos, de alguna manera, siempre parece como más fácil ese voluntariado. Nosotros, en la agencia de colocación, en los centros de inserción, nos viene perfecto que vengan personas, pues yo que sé, personas que a lo mejor tienen una formación de psicología, o que controlan la inclusión de datos a un ordenador, o que pueden dar formación, o sea, formación de todo tipo. Eso es súper, vamos, nosotros lo recibimos con brazos abiertos, porque yo creo que son maneras, además, que la persona, el voluntario o voluntaria sale muy reforzado de esa situación, de encontrarse con personas, de ver que reaccionan, que reciben muy bien ese apoyo. Y es una experiencia muy buena y a lo mejor no es lo típico de un voluntario que puede pensar, el estar a lo mejor en una atención, sino que son cosas distintas y a nosotros nos potencian un montón. Es maravilloso, por ejemplo, cuando estamos con empresas, en varias ocasiones hemos invitado a empresas a que vengan a la agencia y hemos conseguido que a lo mejor vengan 20 personas y hacemos como una especie de entrevista de trabajo, de proceso de selección, en el cual a lo mejor la empresa les habla de una empresa, de lo que estaría bien que ellos conocieran cuando van a enfrentarse a una situación de una entrevista de trabajo, y a lo mejor son una hora y media, que son recursos maravillosos, las personas salen reforzadas, interactúan entre ellos y luego hay muchas veces, que ha sido muy triste las anteriores crisis, gente que salió, que se fue a la calle porque cerraban empresas, llevan a lo mejor muchos años trabajando y de repente esa gente se quedó totalmente desubicada. Pues ese tipo de cuestiones de que la persona se sienta importante de nuevo, que una persona que venga de una empresa le mire a los ojos es súper potencial. Y sirve para que esa persona el día de mañana se haga buscar un empleo de otra manera. Hemos visto casos de ese tipo que son maravillosos. Entonces, el tema del voluntariado nos puede ayudar mucho. Y luego, sobre todo, pues bueno, lo que estábamos comentando, el tema de la donación, de llevar lo que son la ropa a esos contenedores, ayuda un montón. Y sobre todo también, pues bueno, sabiendo que ya no solamente somos una entidad social, sino una entidad medioambiental, que eso ayuda mucho también, bastante. Pues Isabel, un placer conocer un poco cuál es el desarrollo de esta fundación, darlo a conocer también, porque es importante. A lo mejor la gente no sabía que se podía colaborar con el voluntariado, ¿no? Es importante y que es necesario, que te he visto, ¿no? Sí, sí, es muy necesario. En todos los sentidos, pues son 22 personas trabajando, pero dais mucho de sí. La verdad es que sí. Solamente en el área medioambiental, ¿eh? Sí, sí. Y luego ya... Luego hay mucho más. Luego hay mucho más, sí. Exactamente. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. A vosotros. Pues hacemos una pequeña pausa para la publicidad y enseguida regresamos con la tertulia. Hasta ahora. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!